Rosario Robles retó a los legisladores de oposición a que muestren pruebas de su responsabilidad en presuntos desvíos dentro de las Secretarías de Desarrollo Social, CDSOL, y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Sedatu, ya afirmó que tiene mucho trabajo aún, en estos 45 días que restan para que concluya la administración del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que aseguró que si hay pruebas de su responsabilidad en algún desvío durante su gestión en estas dependencias ella misma irá ante la PGR, pues no se amparará bajo ningún fuero. Al concluir la segunda ronda de la comparecencia de la titular de Sedatu ante los diputados federales, como parte de la glosa del bi-informe de gobierno, Robles afirmó, Yo no voy a tener fuero, yo voy a ser una ciudadana común, y corriente que le hará frente a cualquier autoridad, porque tengo las manos limpias y tengo la conciencia tranquila. No voy a estar sentada aquí para ampararme, voy a estar, allá afuera y le pido al diputado, perradista en Manuel Reyes Carmona, que, si tiene una prueba en este mismo momento, Vayamos juntos los dos, a la Procuraduría General de la República que presente la denuncia respectiva, retó la funcionaria, luego que el legislador pidió a Robles que renuncie a su cargo para que se entregue a las autoridades por el presunto desvío de 7.670 millones que habrían sido entregados a 128 empresas fantasmas. Robles aseguró que todo ese procedimiento está en proceso de revisión de las autoridades fiscalizadoras, aquí a nadie se ha juzgado, aquí no hay una sola prueba, y hace un rato que solo se dio insultos, dijo la ex titular de Cedesol al defenderse de las reiteras acusaciones de los legisladores sobre este tema. Indagación en mi contra es violencia política de género ante los reclamos de diputados federales por presuntos desvíos de recursos públicos, Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, Sedatu, y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, aseguró que es víctima de violencia política de género. Vivo de mi trabajo con relación a mi patrimonio personal yo le pido que por transparencia usted, diputada Mariana Gómez, pida la función pública y la evolución patrimonial durante estos seis años de mi patrimonio. Sigo viviendo en la misma casa desde hace 23 años, no tengo más propiedad que esa, no tengo ninguna otra cuanta bancaria que no sea en la que se deposita mi salario mensual y, de eso vivo, de mi trabajo de servir a la gente. Por eso estoy aquí, con mucho orgullo, diciendo que le he servido a México desde la sede Sol y desde la Sedatu, aseguró la funcionaria al ser cuestionada por la investigación periodística conocida como estafa maestra, donde presuntamente en la administración de Robles se desviaron 808 millones de pesos mediante un mecanismo de prestadores de servicios y empresas fantasma. Robles aseguró mientras mostraba una carpeta que hay entregables, y los contratos están documentados aquí están los acuerdos de archivo de muchos de los contratos que forman parte de esa investigación periodística, que la función pública determinó que no habría responsabilidades, dijo la ex jefa de gobierno capitalino. Sostuvo que fueron acuerdos del año 2016, y que cuando eso ocurrió no era secretaria de Desarrollo Social, y que se consignó que los entregables estaban en la dependencia. Diputados mostraban pancartas acusándola de corrupción mientras diputados mostraban pancartas acusándola de corrupción Robles Berlanga declaró en el plano de San Lázaro, que ha sido la más abierta a que este tema se investigue, que se investigue profundamente, que se investigue por las instancias competentes que son la Auditoria Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República y también la Función Pública, dijo. Señaló que estas instituciones son las encargadas de esta investigación, y las encargadas de establecer que si hubo un ilícito se pague por quien lo haya cometido. Yo soy la primera en señalarlo y quien así lo ha exigido, quien al amparo del servicio público haya cometido una irregularidad tiene que pagar, pero esto tiene que documentarse con pruebas, con hechos fehacientes y con base en lo que la ley establece, dijo. Sufro de violencia política de género, Rosario Robles asimismo, Rosario Robles Berlanga, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, acusó que sufrir violencia política de género, ya que una decisión editorial puso la cara de una mujer en el reportaje de la estafa maestra. La investigación periodística sobre el desvío de recursos públicos describe la participación de 11 dependencias públicas del gobierno Enrique Peña Nieto, así como de ocho universidades. Recordó la funcionaria, quien comparece en la Cámara de Diputados por la Glosabel, sexto informe de gobierno. ¿Se acuerda usted de alguno de los otros funcionarios u otro de los rectores, por qué se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara a una mujer a esta investigación periodística? Eso se llama violencia política de género, lanzó la exsecretaria de Desarrollo Social, Sede Sol, para parar los reclamos de la diputada por Movimiento Ciudadana, Marta Tagle. Usted y yo hemos luchado en contra de la violencia política de género, dijo la exjefa de gobierno de la Ciudad de México y expresidente del PRD. Yo le quiero decir por qué la conozco, reconozco y admiro su trayectoria, Marta Tagle, que me llama mucho la atención, que usted como feminista, como mujer comprometida con las mujeres haya caído en una trampa, expresó la titular de la Sedatu. ¡Suscríbete al canal!